Hay un profesor, estos datos salieron de un libro de Josh McDowell, de un libro que escribió él que dice evidencia que exige un veredicto, pero él a su vez sacó estos datos de un estadounidense profesor de ciencias matemáticas y astronomía llamado Peter Stoner y este hombre hizo un experimento con sus alumnos durante 10 años, durante 10 años estuvo estudiando 8 profecías y estudiando con sus alumnos la probabilidad de que Jesús cumpliese con cada una de esas profecías y por ejemplo la primera profecía que está en Miqueas capítulo 5 versículo 2, ¿me podés leer? Pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí Miqueas está diciendo mucho más que el hecho de que Jesús va a nacer en Belén. Miqueas dice, Belén tú eres pequeña, Efrata, era un apodo que le decían a Efrata que no me acuerdo qué significaba, pero se llama casa de pan, Belén significa casa de pan y Dios dice a través de Miqueas, de ti me nacerá, de ti vendrá uno que va a ser Señor. Una posibilidad en 280 mil y así con estas ocho, estas otras ocho, digamos, profecías. Malaquías capítulo 3 versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien. Se profetizó que iba a nacer en Belén, pero además se profetizó que iba a haber un profeta que iba a venir antes que él anunciando su llegada. La profecía número 3 dice, entró a Jerusalén montando en un asno. Qué probabilidad había, no solamente que nazca en Belén, que tenga un profeta que lo anuncie, sino que además la profecía dice que el que iba a cumplir o que iba a, digamos, a cumplir con todos los datos que se necesita cumplir para que sea el Mesías, tenía que entrar en Jerusalén como rey y tenía que entrar montando en un asno. ¿Qué dice Zacarías? Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Además, hay otra profecía en el mismo libro de Zacarías que dice que iba a ser traicionado por un amigo y que iba a tener heridas en sus manos. A ver. Y le preguntarán qué heridas son estas en tus manos y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Bueno, hay otras profecías que hablan de esas heridas, de las heridas en sus manos y en sus pies. Tenemos por ahí el versículo que es una locura porque un profeta anuncia que va a ser horadado en sus manos y en sus pies cuando todavía no existía el imperio romano, cuando todavía no existía un martirio que tenga que ver con una cruz. O sea que es una locura esa otra profecía. Y así seguimos sumando que iba a ser traicionado por un precio de 30 piezas de plata. Zacarías capítulo 11, versículo 12. Si os parece bien, dadme mi salario y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿De quién era el que decía eso? ¿De quién? ¿Quién hablaba? Zacarías. ¿Pero quién hablaba ahí en Zacarías? Ahí en Zacarías hablaba Jehová, el Señor, el Salvador. Dios, Jehová de los ejércitos, está diciendo, me han evaluado por la suma de 30 piezas de plata. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el padre es en el hijo y el hijo es en el padre y el padre y el hijo son uno solo. Cuando le dan a Judas 30 piezas de plata están cumpliendo la profecía donde Dios dijo, miren el salario que pagan por mí, miren el valor que me tienen. O el valor que me han asignado. La otra profecía, la número 6, lo que sucedió con el dinero de la traición, Zacarías 11, 13. Y me dijo Jehová, dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Eso pasó con Judas. Pero acá es Jehová y en el Nuevo Testamento es Jesús. Isaías profetizó que no se iba a defender, que iba a enmudecer, que no iba a abrir su boca. A ver. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y por supuesto, el Salmo 22, 16. Este es el pasaje que nos dice que él iba a ser crucificado cuando todavía ni existía cruz. Ni existía un martirio que sea a través de cruz cuando no existía el poder del Imperio Romano. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos. Horadaron mis manos. Y mis pies. Y mis pies. Así que los alumnos durante 10 años estuvieron investigando qué probabilidad había de que una persona naciera en Belén, que tuviera un precursor, que entrara en Jerusalén montando en un asno. Se dan cuenta que está recontracomplicada la cosa. Y que finalmente lo mataran horadándole las manos y horadándole los pies cuando todavía no existía un martirio, una pena que obligara a alguna persona a morir horadado en sus manos y en sus pies. Bendito sea el Señor. Estas ocho profecías se cumplieron en Jesús. Denle un aplauso al Señor.